Los actores Will Smith y su hijo Jaden realizaron una sesión de fotos muy especial, inspirada en la naturaleza, antes de exhibir en el Summer of Sunny de Cancún escenas de su próximo film After Earth, después de la Tierra, una película de ciencia ficción que muestra cómo sería la vida en un futuro mil años después de que una serie de fenómenos naturales obligaran a la humanidad a abandonar la Tierra. El cariño, el amor y hasta las peleas que Will Smith tiene con su hijo adolescente Jaden fueron trasladadas a la pantalla en la cinta After Earth, que marca la segunda colaboración entre ellos luego de En Busca de la Felicidad en el año 2006. En conferencia de prensa ante medios internacionales se presentaron algunas secuencias de la película de ciencia ficción dirigida por M. Night Shyamalan, el mismo del Sexto Sentido, y respondieron a las preguntas de los presentes. Y es un hijo de padre con una tienda en una situación de vida en la vida o de la situación. Y a quien les tiene que tener un niño con la tienda, hay un concepto que, listen, I'm your father, just do what I tell you to do. Y luego hay un niño que está intentando individuar, no sé si ese es un palabra, pero es definitivamente lo que ¿Qué es lo que se trata de hacer? Para Jaden y yo hay muy interesantes porque Cypher Rage mi personaje es este commanding general y el mayor que ha vivido y tiene un niño que es coming up en ese shadow, demandando a estar fuera de él. Así que es muy similar para Jaden y en dealing con nuestra real-life relación. Tu padre es el biggest movie star en el mundo. Es exactamente el mismo. Tu little piece de dignidad en este extreme shadow. No, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Except es como en el … El studio no 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 la más I definitely feel like it's just like us, and I feel like the movie, dang it, now that I can't say the end of the movie, I can't get across what I'm trying to say. No, but you could say that, that, I feel like, oh yeah, no, I'll tell you what you can say, bro. No, I feel like the movie, I can't say it. It has the same kind of trajectory. Yes, it has, it's basically what I'm trying to say is the movie is exactly like our lives. Everything that takes place in the movie is exactly kind of what goes on in our lives, except, but it's not. En la noche, antes de un cocktail, se realizó una corta alfombra roja, a donde asistieron los protagonistas, donde también conversaron sobre la cinta, y su experiencia en After Earth, Después de la Tierra, película que en parte fue grabada en Costa Rica. El 31 de mayo podremos ver en las pantallas de cine de nuestro país, Después de la Tierra, en donde veremos lo que pasa luego de un accidente en donde Cypher, interpretado por Will Smith, una especie de soldado, debe guiar a su hijo Kitai, interpretado por Jaden Smith, en la exploración del planeta, con esperanza de colonizar nuevamente el lugar y volver al que alguna vez fue su hogar.